Sería como un bobin, ¿no? ¡Uff! Contra cannabis Algún viejo conocido acá en este equipo Una joda igual está buena la chorri Está buena este, es verdad Está llena, eso me gusta más todavía Gracias, no sabía Partido de... ¿Toma de Zamora? A ver, sí Partido de... Cannabis... ¡Ay! Arquero, mirá como se tira Mal ruso Cambia el defensor por el arquero Y ataja mejor el defensor O ataja, cumple su rol Ya desde el otro partido los tiro al arco es un desastre Aprovechá que no está jugando Hizo la maniobra Kevin, me quedo tranquilo Y dejo el joystick ¿Qué? No No, pero mirá ese control Dejo ya, le tengo que pasar al arquero ¡Pero que vea el fútbol! ¡Crosera! No, otra vez... ¡Pero que vea el fútbol arquero! El arquero no, el arquero no No es tu culpa, el arquero digo No es tu culpa, pero... Bueno, eso estaba bien, pero era... No, no, no... Ahí está, perfecto Perfecto, dale Kevin Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Vas a romper el bot con tu... con tu keko? No, obviamente Una cosa es bot, otra es keko y otra es el jugador que uso yo Que no es keko Ah, mirá lo que me saca No, cuando digo keko es muñeco, boludo Ah, ajá No, estoy buscando en un diccionario y no sabía que keko era muñeco Concha de tu marca Si, keko es muñeco ¿Será que nunca uso la palabra que no sabía lo que significaba? Keko es Apodo tuyo, jugador del Eibar y muñeco No, no, jugador del Eibar, muñeco y nada Y un jugador que me inventan ustedes Un apodo que me inventan ustedes, po No... El apodo si tiene que ser esa ¿Vesa? Ah Mirá como se va solo Ya no se va solo Oh, perdón, dije antes El bot El bot Si, el bot Si, el bot Si, el bot Dale, mira Pegaleee Con la bola Buen parado Muy bien Kevin, eh Muy bien, aparte te tomaste tu tiempo para hacerlo y salió perfecto, ¿no? Igual pensé que le iba a pegar algo a una chilena, un cabezazo, fíjate como controló con el pecho, ¿no? Qué grande No, una chilena son cosas que nunca hago, pero pensé que le iba a pegar un cabezazo a la pelota ¿Tiro libre? ¿Va al arco? No, no va al arco Na, no, no, pero igual no se mostró nadie, no tiene porcel Lo voy a buscar ahí por la banda para que siguiera, pero... Justo el negro en un... Mierda me la saco Pico A ver si me salió A ver si te pasamos Dale Ah bueno Dale dale Ahí está Dale 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 GOOOOOO ¿Qué carajo fue eso? WTF ¿Por qué me lo hicieron? ¿Qué fue eso? Pase 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 ¿Qué fue eso? Mirá lo que me mataba Me hizo la paralítica de Laveiro Era la falta de Mati Es verdad en realidad era falta tuya Encima se lesionó Pará que le duele de verdad Esas salen las mejores jugadas del partido cuando termina El pase es Lo destacan Jugadas destacadas Mierda me Ay lástima que se fue muy para abajo Bueno igual va eh Va 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 al centro ¡Valeee! ¡Uuuuh! La fue que sacó Que hijo de puta No quiero Es good, es good ese Tiene un estilo de good La idea esta desactivada la mano Igual fue hombro Cerro uno sin contar el mano a mano El centro que te tire Esa no la puedo creer Saque de verdad No mamá, se lo descubra No hay aire ya Tomate tu tiempo Que estoy llegando lento Tomate tu tiempo que estoy llegando lento. ¡Ahora! ¡Uh! ¡La saco en el pie, hijo de puta! Bien, Bruno. Aparte te tomaste el tiempo. ¡Agua! ¡Agua! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, mirá! No se fue tan alto. Se levantó mucho. Se bajaba tan así de repente. ¡Agua! Yo me quedo marcando al defensor como que la va a tocar en la defensa la pelota. Tienen ganas de meter el gol ya y la va a tocar un defensor. ¡Sacar al arqueto! ¡Agarrá al hijo de puta! ¡Sos más malos que la concha tu madre! ¡Ay! Yo sabés, tío, estaba acá. Estás solo y estaba muerto. ¡Tirame la media! Bueno, estaba en la media y estoy muerto, pero bueno. ¡Saque, saque, saque, saque! ¡Sí, vení! ¡A la izquierda! ¡Saque! ¡Sí, boludo! ¡Estoy solo! ¡Ah! ¡A mí se preocupa más! ¡Ah! Se levantó la pelota en ese aso, boludo. A ver, para la viaja. Voy acá arriba, eh. Voy acá abajo, si querés, también, eh. Bien, me viste también, eh. ¡Esa! ¡Vamos! Creo que es la primera vez que le ganamos a estos, ¿no? ¿Puede ser? Pues yo recuerdo varios partidos contra estos tipos. En reserva tenemos todos los nueve goleadores, boludo, y ninguno sube. Ninguno. Pero bueno, eso es por el muerto de Angelici, que se tiene que ir a la mierda, también. No, otra cosa que no crees que niña es para el suelo. ¡Re van golizzi! No, yo no, boludo. El Diego. También un traidor, boludo. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¿El Diego de vuelta a él? ¿Se van a ir de vuelta a esto? El Diego de Archa Estadio. Pero cuidado. Como que está el pie de carcera, ahora, es otra cosa. ¿Roy para ir motelado antes o no? Eh, igual hay que agradecer al arquero que manejaba alguien y no tenía una puta idea de atajar en realidad, pero bueno. ¡Uff! Peso picante, eh. Qué olada. Un lateral puede hacer goles de cabeza, por ejemplo. No, tampoco subo, los cornes no suben nada. Ah, bueno. No creo, bueno. Los cornes están todos en el área y Kevin está en su posición de lateral en la defensa. ¡Ah, bien! Ya entendí que eso es bueno. Ahí tenés. Eso, ¿sabés qué es? Ah, no. El Diego, ¿no? ¿Eso sabés qué es? Eso es... El oro Fabiani. Eso era un golazo. Contra central, ¿o no? Y si la lleva... ¡Tatán, tatán! ¡Tatán, tatán! ¡Fabiani! ¡Tatán, tatán! ¡Qué golazo! ¡Noooo! Me sigue siendo la pantalla. ¡Hola! ¡Ah! ¡Dame la guacho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Ya viene el gol de Matos, eh. La cagada de Betancur y el gol de Matos, eh. ¡Ah! ¡Qué cagada, bol! Me tuve que hacer que se la pegue a salar. Peche. 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 Ah, bueno, ah, bueno. He visto ya un telón. ¡Totelo! 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 ¡Totelo, bol! ¡Totelo, bol! ¡Totelo, bol! ¡Totelo, bol! ¡Mirá que viene eso! ¡Eh! ¡Papá! ¿Te equivocaste? Cambio, 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 no hay más, eh Te equivocaste, esa roja No, esa roja Ah, no? Homestado Claudio Rodríguez No, era para hacer eso, perdón No, está bien, estuvo bien, estuvo bien De hecho, el otro día, el tema del partido que se desconectó ayer Se puso la luz, perdón, ayer Hicimos un gol así Me metió un pase de esa altura al área y yo lo metí Es como el amigo del barrio Se va sin avisar, ¿verdad? Estoy ahí, eh Dale, palanga No, palanga Que ya vuelven encima Otra vez ¡Opa! ¡Gracias! Gritalo, gritalo Gritalo si sos del Diego SC Gritalo si sos del Diego SC Gritalo Y el arquero, bueno O la emoción del mundo tiene Oh, espectacular Lujito ya Empezamos con los tiki tiki Uy Destruction No, pa' lado No, va, va Es zurda sin acomodarme Solísimo esta mano Sí, muy mal Eh, Maxi Estaba sola Bro Ah, yo sabía Te las tocó toda la Ahí estaba, ahí estaba Era jodido, no tenía un poco de tapura Bueno Bueno Ahí estaba para frenar Hacer freno en seco Ahí estaba para hacer freno en seco, viste que Y ahí la tocaba No, pero bueno, mejor Porque yo la había despechado ¿Verdad? Ay Eh, si me movía Cuéntese la lura No respondí al movimiento Jejeje Y pasó Y cuando moví Pasó por la pelada Aaaaah Estaba no me la había... Cali puta No gracioso FIFA Falta Uy, Pablito No, me quise tirar Me quise despejar Y salió Arrojada al tipo Paso No, pasa el gol Que es mi jugador No, va a alimentar su propio... Pasó en un show porque es mi jugador Y ahí paso más Y va a ser gol Jajajajajajaj ¿Verdad? Bueno Se bajó el día de la pelada No, nos vende humo Que sí ma cagones Ooooooooooo